el ojo el ojo el ojo el agua y house ever sin pipo house it going my beautiful people si me escuchan verdad tienen que el autor hoy sí me escuchan que bueno hello good morning como es la costumbre good night how are you very well pretty well fine 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 all right excelente mi amigo how about the rest bernardino dennis está gabriella romero y estamos verdad que bueno ahí está glendis barahona por el momento y nora nora ahí estamos verdad muy bien excelente verá if you can i mean if you want to uh you will be capable right you will be able in how to turn on your cameras uh-huh even better in how to see and how to learn and how to explain and how to show my uh what's my information throughout the the topics for today in order to be developed by the the right time verdad así es muy bien excelente muy buenas noches aquí estamos ya verdad iniciando la clase de hoy siempre verdad y recordándoles de qué respecto a las tareas verdad respecto a las tareas y todo eso lo voy a decir primero en inglés y luego se lo voy a traducir en español en español well yesterday sunday afternoon ayer domingo por la tarde i took a little time in how to check out your homeworks and assignments as well however i could realize that the most of you or some of you people uh have been upgrading your lessons ajá in the right time that's not bad eso no está mal pero si va lo que le dije fue eso de que ayer domingo por la tarde me tomé el tiempo un poquito de tiempo para chequear sus tareas nuevamente y pude darme cuenta hay que realize de que algunos de ustedes o la mayoría han avanzado un poquito va tal vez no está tan mal verdad pero si siempre tratemos de ir siempre en orden verdad y avanzando verdad si está bien algunos van avanzando verdad pero este siempre tratemos de irse con una semana verdad y todo eso a algunos me escribían hoy así en privado de que respecto a las documentaciones esos documentos y todo pues fíjese de que ese proceso me estaba comentando pues verdad mi coach de que de que siempre se tenía que hacer cada vez que usted va a iniciar un módulo diferente digamos así de básico a intermedio de intermedio avanzado y así los demás niveles que usted vaya avanzando si se comprende ese detalle esa información sí verdad sí all right entonces eso verdad siempre se va a haber una actualización digamos de sus documentaciones para poder accesar o poder este pasar al siguiente nivel verdad y siempre su nota debe ser de 8 verdad si se puede mucho más 9 o 100% ustedes van bien van bien verdad eso como recomendación quiere ver qué más what else creo que sólo eso bien entonces comencemos pues ya casi 8 con 2 bien let me review the lesson objective 3.2 espero que hayan tenido un buen fin de semana verdad i expect you to have a good right weekend you have enjoyed the most of the times doing several chores ok y by yourselves beautiful people así es me estimados así es 3.2 vamos a repasar el 3.2 verdad ok así estamos vamos a repasar el 3.2 el 3.2 vamos a repasarlo ahorita les tengo ahí este una pequeña también reseña verdad de lo que hemos estado repasando el examen lo vamos a tener aquí al jueves porque acuérdense de que apenas estamos iniciando la tercera semana y pues verdad el pequeño examen no está difícil es de lo que hemos estado viendo ya lo chequeé ahí pues lo analicé y todo y si no está tan mal vamos a tratar de resolverlo aquí en clase we are going to try to solve this exam or this quiz and class however you want to make or ask any consult and suggestions and how some doubts you have to you can ask me afterwards throughout my private chats no hay problema verdad y todo eso bien y todo eso vamos a ver ahí estamos vamos a y permítame no sé si pueden ver el el es un objeto y si verdad se nota yes dicho ahora excelente sólo para corroborar muy bien excelente gracias hay está también good night bienvenida welcome to my english class again así es bien 3.2 lesson objective por aquí nos quedamos práctico más o menos verdad el día viernes jueves perdón recuerdo ok in this class you will learn how to form negative statement eso lo que les voy a mostrar verdad hoy en yes no questions will be como responder en negativa y también por ahí creo que es necesario se recuerda que las primeras clases les mostraba el presente simple el haya ellas allá hay en estudiantes i am a north sorry de ya mai ney vers por ejemplo hoy pues será el en cómo se responde o cómo se dice en pasado todo eso también un poquito tiene que también saberlo conocer bien pasemos al siguiente a la siguiente este parte el negativo statements en yes no questions will be bueno esto casi semejante a lo que la semana pasada estábamos viendo verdad almost similar in how to study the topic we have been studying last week ajá in other words or simple words ok escuchemos el vídeo en este momento o 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 use contractions so that's why we say i'm not from new york rather than i am not from new york we make the contraction let me give another example you are not late now let me talk making questions would be this is the structure to follow verb to be plus subject plus complement we're going to take the examples from this art so are you from california and then put a question mark at the end am i early is she from brazil is he from chile is it korean are you from china are we late are they in canada if you notice the examples above you can see that we have the verb to be then the subject and finally some kind of compliment in order to answer this type of questions you will typically give a short answer okay let me freeze this part a esto quería llegar mire a esto quería llegar vamos a ver el digamos una short answer dijo ahí una breve respuesta ya le voy a mostrar el ejemplo que yo les he preparado mientras tanto y pronunciamos meantime you are gonna pronounce right every words with me at the same time okay ready people i am not repeat i am not i am not i am not i am not from new york from new york from new york you are not time late is late is late is late is late late is late exacto yes very good next one here is the question ¿Verdad? Usted traslada el verbo primero, en este caso, verb to be, ya no ve en medio el verb to be, si usted nota, ¿verdad? If you can notice that, in the next case, in the second option, as you can see right away, right there, verb to be is at the first, at the beginning, en other words, eso que va al principio. En este caso, cuando es pregunta, el verbo to be va al inicio, ¿verdad? Luego va el sujeto y luego el complemento o predicado, como usted y yo lo conocemos, ¿verdad? Bien, ok. Answer, repeat, please. Are you from California? Are you from California? Cambia incluso hasta el tono, ¿por qué? Porque es pregunta. No le va a decir, are you from California? No, ¿verdad? Are you from California? Ajá. Are you from California? No le va a decir así, porque es pregunta, ¿verdad? Así es. Am I early? Am I early? Am I? Am I early? Early. Early es temprano. Póngale ahí temprano. Early es temprano. Es lo contrario de late, ¿verdad? Es el opuesto. Late, early. Early, late. Así es. Temprano, tarde. Tarde, temprano. Así es. Es el opuesto de late, tarde y early, temprano. Es el contrario. Muy bien. Excelente. ¿Todo claro? ¿Sí? Yes. All right. Excelente. Bien. May I take it out this information? Yes. By the moment. All right. Excelente. Ahora le voy a presentar. Para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Exacto. Eso significa. Vamos a ver. Aquí estamos. Ah, miren. Creo que es también muy importante, ¿verdad? Que nosotros repasemos esto. Esto que también teníamos aquí. Ya lo habíamos hecho la semana pasada, pero igual no está mal. No está mal. Para que ustedes les quede mucho más claro para el examen también, ¿verdad? Así es. Mire, Cabal, ahí está, ¿verdad? Un viejo conocido de la semana pasada. El WH questions in English. Ajá. Repasamos el what's, que es el qué, ¿verdad? El when, que es el cuándo, ¿verdad? Exacto. El were, que es dónde, 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 ¿verdad? Ajá. Exacto. El who es para quién o quiénes. Ajá. Así es. Ahí está, mire. Dice que el what's, ¿verdad? Es para preguntar sobre una cosa. I mean, repeat. What is your favorite color? What is your favorite color? Color. Color. ¿Cuál es tu color favorito? Creo que lo repasamos ese ejemplo. Next one. When do you? When do you? Wake up. Wake up. Every day. Every day. Significa cuándo o cuándo te despiertas. Ajá. O cómo te despiertas. Cuándo o cómo te despiertas cada mañana o todos los días, ¿verdad? Ajá. When do you wake up? Así es. Bien. Wake up. Así es. Where. Where. Where can I obtain the book? A mí, primero. Where. 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 can I obtain the book cuando puedo obtener o tener, tener también tener, obtener o pues verdad recibir el libro, también obtain, porque obtain, unas palabras hay veces que tienen muchos significados también o verbos bien, el who, verdad sería who is at the door primero, who who is at the door at the door quien está en la puerta quien está, será mi tío, será mi vecino será mi alumno, mi alumna bueno, si quiere un refuerzo, bienvenido yo se lo doy, con todo mi corazón así es, es lo importante que aprenda bien, ahí estamos, verdad what, when, where and who así es mis estimados saludos si, ya decíamos que cuando, where and who que significa what, vamos a ver díganmelo usted, what, que significa que que, ajá when cuando cuando, cuando, ajá, where a ver caballeros también donde, donde, y who significa quien, 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 exacto muy bien, excelente excelente, vaya vamos a ver todo claro con eso ya, verdad repeat please ok, what es que si what es que when es cuando si buen cuando amigos vamos a ver Mirna where es donde where es donde ajá anótelo ahí en who es quien o quienes si eso ya sabe Mirna vamos a ver hoy si verdad lo puedo pasar si puedo continuar yes alright excelente ahí está lo demás veamos ajá no eso ya estuvo bueno lo vamos a seguir pasando ahí está demos la vuelta a la página ahí está el whom este whom creo que no lo tocamos mucho oiga el whom significa de quien o para quien de quien de quien o para quien ajá eso significa es parecido al who pero aquí es quien y este es de quien o para quien es eso o para quien ajá exacto hay una pequeña diferencia por ahí muy bien excelente 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 muy bien vamos a poner por acá esto ajá ok dice asking about a person vea vamos a ver repeat after me whom is he dating whom 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 is he dating dating o dating 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 puede decirlo en both ways de las dos formas que es que o sea que quiere decir eso que significa con quien sales con quien está saliendo ajá así es who is he dating o con quien está saliendo el verdad porque se refiere ajá con quien está saliendo ajá así es así es ajá el whom con quien ajá de quien o para quien eso significa el whom exacto este kimberly gusto de nuevo verles ahí a ustedes los demás ahí estamos el which ya sabemos que es cual o cuales verdad cual o cuales por ahí mirna también verdad anotando el whom es de quien para quien o con quien ajá exacto así es mirna el which es cual o cuales así es bien vamos a ver el siguiente ejemplo which repeat which 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 is the largest is the largest the largest city 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 in the world 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 que me está preguntando ahí cual es la ciudad más larga largest es más largo o más grande póngalo ahí más largo o más grande ese es un superlativo eso más adelante en intermedio lo vamos a ver ojalá que que estemos juntos ahí verdad para enseñar y the world en el mundo world world es mundo usted sabe mundo verdad mundo o globo como usted le quiera llamar así es globo terráqueo así es el mundo así es which is the largest city in the world cual es la ciudad más grande en el mundo creo que por ahí verdad está esta china es una de las más populosas verdad así es bien who's de quien ese es parecido al whom pero allá es para quien o con quien aquí es de quien aquí es de quien solamente who's es solamente de quien de quien o de quienes también ese es solamente ese verdad allá el whom es de quien o con quien o para quien y el who's es solo de quien o de quienes verdad así es who's exacto vamos a ver repeat who's 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 kiss who's 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 Es parecido a pollo, a chicken, ¿verdad? Usted ya lo conoce. Este no, este es estufa o cocina. Kitchen es estufa o cocina, así es. Estufa o cocina, así es, muy bien. Counter, ¿verdad? Kitchen Counter, ¿verdad? Así es. Es el quemador, ajá, es donde usted controla, el botoncito, ¿verdad? Así es, la perilla, la perilla, así es. ¿Whose keys are on the kids encounter? Ajá, así es. ¿De quién son las llaves que están en la perilla de la cocina? ¿De quién son? Ajá, ¿de quién son? Ajá, ¿de quién, quién o quién? Es así, es muy bien, whose. Whose keys, keys, repeats, keys. Es el case, ¿verdad? Exacto, keys, eso sí es. Next one, el why, que ya sabe que era por qué. ¿Por qué? Es para preguntar, para dar un motivo, una razón o preguntar algo. Why. Why do you say that? Repeat, why do. Why do. Do you say that? Do you say that? Ajá, sí, no es that, es that, repeat. That. Ajá. Ajá. ¿Qué dices? ¿O por qué dices eso? ¿O por qué dices eso? Ajá, eso. ¿Por qué dices eso? Eso significa. Why do you say that? ¿Por qué? ¿O por qué dices eso? ¿O qué dices? Why do you say that? Ajá, ajá, o qué dices, o sea, se lo van a interpretar de la misma manera. ¿Qué dices o por qué dices eso? Why do you say that? Why do you say that? Ok. Y el último, que era el how, que era cómo, la manera o la forma en que usted hace o cómo está elaborado algo, ¿verdad? Así, el proceso, el método. I mean, repeat, how was your exam? Mire que ahí hay un was, ¿verdad? El was es el pasado de is, es el pasado, por eso ya se lo voy a mostrar, fíjese, para que usted lo sepa y lo conozca. Bienvenido, dígale. Bien, how was your exam? Aquí sería, aquí sería en español, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Ya no, ajá, no es cómo está, cómo estuvo, el was significa eso, el pasado de is, estar, estuvo, póngale ahí. ¿Cómo estuvo el examen? ¿Cómo estuvo la prueba? ¿El quiz? ¿Verdad? El matador, como usted me quiera llamar. Depende cómo esté, ¿verdad? Si es de cien preguntas, híjole, sí, obvio. Usted va a salir con un estrés tremendo, va a salir ahí. Uf, ¿verdad? No va a querer ni ver nada, ya. Bien. Pregunto. Hola, dígame. Este, me dijo que el was era el pasado de is. Sí, que significa estaba o estuvo. Ajá, póngale ahí, mi amigo, así es Milton. ¿Todo bien? ¿Todo claro con los demás? ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo bien, ¿verdad? Mirna, Nora, los demás, este Kimberly, Bernardino. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Excelente, póngale ahí entonces, copien los ejemplos si gustan, ahí me avisan cuando terminen, ¿verdad? Ok. Ok. Y vamos a pasar a lo del was, ¿verdad? Was y were, eso es muy importante. Y las, y cómo se responde en la forma negativa, porque de eso, en eso estamos ahorita. Y vamos a avanzar con lo demás. Para mañana está un tema muy interesante, que están las, ah, stress words, las stress words. ¿Por qué será eso? Mañana lo vamos a ver, eso. Sí, stress words. Sí, se cansan mucho. Eso, eso. Stress. Sí, les toca muy pesado todos los días. Y mire que sí, porque son las que más trabajan aquí a la hora de pronunciar. Por ejemplo, constructive. Usted dice constructive. ¿A dónde lleva la fuerza de voz? En talk. Sí, en touch. Esa zona de stress words, porque usted hace la mayor fuerza de voz. Ah, por eso es que se llaman así. Ajá, porque usted hace el mayor esfuerzo, ajá. Usted las menciona con más fuerza, con más, ah, ímpetu, con más golpe. Tructive. Paceship. Ajá, así. Esa zona. Es bastante interesante. Bien. Ya terminaron, señoritas, caballeros. All right. Lo puedo mover entonces, sí, ¿verdad? Sí. All right. Ahí estamos. Adiós. Vamos a ver la siguiente. Esta zona. Bueno, en eso estamos, lo que explicaba un poco ayer el muchacho, ¿verdad? El advisor. Short answers with the verb to be. OK. Repeat. Are you a student? Are you a student? Are you a student? Yes, I am. Dígase usted. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. No, I am not. En otras palabras, sí yo soy, sí no soy. O no soy. Así. Así. No se complique mucho, ¿verdad? Esas son respuestas cortas. La que le decía ahí, short answers. Son respuestas cortas. Ajá. Amigo. Next one. Is he my friend? Is he my friend? Tranquilo, Fido. No ladre mucho. Is he my friend? Is he my friend? ¿Es él mi amigo? ¿Es él mi amigo? Le está preguntando. Ajá, exacto, ¿verdad? Así es, César, ¿todo bien? Glendys, Hilary, ¿sí, todo claro? Yes. How about Gabriela, ¿sí, también? OK, bien. Yes, he is. Repeat. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. No, he isn't. Sí, él es o él no es. Ah, sí, eso significa. Él no es, él es o no es. Él es o no es. Affirmative and negative. Respuesta corta, ¿verdad? Para verbo to be. Ahí está, se cumple la regla, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo y lo que estamos aprendiendo aquí. Bien. Next one. Is your mother? Is your mother? Is your mother? Here. Here is. ¿Está tu mami aquí? Here is aquí. ¿Está tu mami aquí? Yes, she is, va a contestar. Yes, she is. Repeat. Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't here. No, she isn't here. Ajá. Esa era una respuesta corta. Si usted quiera dar una respuesta larga, sería, no, she isn't here. Punto. She is at the party. Oh, she is at the hospital. Taking, getting my, 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 ¿qué? My nephew, por ejemplo. Ellas son respuestas largas, ¿verdad? Pero si usted quiere responder así cortamente o brevemente, briefly, right? No, she isn't. O sea, yes, she is or no she is. No, she is. Exacto, Nora. Y lo demás también. Muy bien. Ok. Excelente. Next one. Are we? Are we? Are we? Ahí está el verbo en plural, mire. Are we? Are we in the kitchen? In the kitchen. Se mira que le gusta esto, ¿verdad? En la cocina dice que estamos. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Oh, no, we aren't. No, we aren't. Nosotros sí estamos o no estamos. Sencillo. Así es. Respuestas cortas, lo repito. Next one. Are they studying? 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 Están ellos estudiando? Ojalá. Están chateando, oiga. Va, pues. Yes, they are. Yes, they are. Don't spare time with your friends. I ain't keeping in touch with anybody. Interesting, right? Ah, bueno. No, they aren't. No, they aren't. No. Ellos son o no son o ellos están o no están. Así, sencillamente, ¿verdad? Así es. No están haciendo eso que usted ya mencionó en la pregunta. O yo. Bien. Y el último tenemos. Are Mary. Repeat. Are Mary. And John. And John. Here. Here. Están María y Juan aquí. Así. María y Juan. Sí, ahí ellos están o no, no están. Ahí también puedes. Ajá. Exacto. Y es de ya o no de ya. Y lleva una comita porque es una pausa. Es decir, no decir, no, no, no están, no, no, no están. Oiga bien, no, no están. Una pequeña pausa. Por eso lleva comita. Así es. Así no le va a decir así. Sí, ahí están. Ahí están, le va a decir. Ahí están, ahí están. Exacto. Sí. O no están. Así es. Excelente. Esas son respuestas negativas cortas. Para que lo tengan como ejemplo para su examen, ¿verdad? Y todo eso. Les puede servir. Claro que sí. Yo sé. Bien, me avisan, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Ahorita no. 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 Gracias. Ok, you took a snapshot throughout the information writer, sí, ¿verdad? Una captura, sí, ¿verdad? Alright, excelente, bien, vamos a ver entonces, bueno, actividad, en este caso, no, porque bueno, ahí estaba, pues, la, la, más que toda la pequeña información que sí las quería compartir. Ah, y entonces, pero entonces, sí, hoy viene lo, lo, lo interesante, lo otro, ¿verdad?, que les había, eh, prometido. Por favor, ok, bien, ahí estamos, ¿verdad?, el WAS, el uso del WAS, ¿verdad?, ahí por ahí aparece un ejemplo, ¿verdad?, del WAS, ajá, como es tu, how was your exam, por ejemplo, ajá, eso era lo que veíamos ya hace, la primera clase, ¿verdad?, yo recuerdo. La primera clase, ajá, el simple present, que yo les mostraba, ¿verdad?, y todo eso, permítanme, la voy a ampliar para que se, se mire aún mejor. Let me wipe the screen, you want it to be showed even better by yourself. Bien, ahí estamos, ya se la puede ampliar, ¿eh? Check, let's check, ajá, qué pasó, what's wrong, what's happened, ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿sí se ve? Sí, está muy grande. Está muy grande. Está muy grande. Es una parte. Es una parte, ajá, vamos a ver, permítanme. A ver, ok. Sí, ya se la voy a partir de nuevo acá. Se la voy a volver a poner, sí, se la voy a volver a poner, porque sí. Como lo había puesto al principio, se veía muy bien. Se veía muy bien, ¿verdad? Sí, ya se la voy a compartir de nuevo. Gracias. Ya se la voy a compartir de nuevo, el verb to be, aquí está. Vamos a abrirla de nuevo para que sí, ¿verdad? Se vea mejor. Bien. Por acá, por acá. Vamos a ver. Ok. Es decir, ¿verdad? Que eso sí, digamos, es el was, el were, mientras se carga, ¿verdad? Es la forma pasada del is o el are. Allá es, yo estoy o yo soy. Ellos están o ellos son. Aquí sería, yo estuve o yo estaba. Oiga bien la diferencia. Ajá, cabal en español, ¿verdad? Y ellos estaban o ellos eran. Ajá, o ellos fueron, como usted, como usted le quiera llamar. Así es, ¿verdad? Así es. Permítame que aquí no me quiere carga. Ah, sí. Vámonos, sí. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está ya. Bien. Lo primero, para que usted note la diferencia ahí, ¿verdad? Ya se la voy a presentar. Ajá. Aquí estamos. Verde. Ya le va a aparecer por ahí. Entonces, ¿verdad? Bien. Ya va a salir. Ah, hoy sí, ¿verdad? Simple present. En simple present. Eso era lo que veíamos en las primeras clases, ¿verdad? Eh, oh, sorry, oh, he's, ok. Bien. Que sea, I am. Yo soy. You are. Tú estás, ¿verdad? El he is. El she is. El he is. ¿Verdad? Ajá. Digamos, él es o él está. Ella es o ella está. Eso es o eso está. ¿Verdad? Así es. El, el are, solo para plural. Acuérdense que el is es para singular. Y el are y el, el I, siempre solamente el am va a llevar, ¿verdad? El, el are es para el primer you, la primera persona, ¿verdad? Así, singular, tú, ¿verdad? O vos o usted. Y la de, la, la, la forma grupal, en este caso, ¿verdad? También el you, ustedes. Ajá. Ustedes, ¿verdad? Eso. Y el we y el they van a llevar nosotros. Y ellos van a llevar el are, porque es plural, ¿verdad? Excepto el is, que es para he, she, and it. Para tercera persona. Y ahí estaba la negativa, ¿verdad? El I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. And they are not. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? El are not. Muy bien. Ese era como una especie de repaso, ¿verdad? No sé si Mirna ya toma apuntes, los demás. Ya. Ya, ¿verdad? Bien, lo voy a pasar a la siguiente. Ahí está, mire. Ve la diferencia. Simple past, o pasado simple. Una actitud que ya se realizó. En el pasado, sencillamente. I was. Ajá. I was nervous. I was nervous. Estaba nervioso. O yo era nervioso. Adiós. Ajá. ¿Qué va? Ya no es is, es was. Vamos a you. You were on the bench. Repeat. You were. You were. You were. On the bench. On the bench. Ustedes estaban en la banca esperando aquí en el autobús, ¿verdad? Bien. En la banca significa bench, ¿verdad? En la banca, ¿sí? En la banca. Banca, sí. Ahí. Para esperar a personas, al autobús, que se llama. Bien, así es. You were on the bench. Tú estabas en la banca. Ahí ya no es was. Con you no es was. Cuidado, cuidado. Es were. Were. Muy bien. Así es. Es were. ¿Verdad? Ahí era I am. Aquí hay was. Ahí era you are. Aquí es you were. Cambia, mire, cambia. El were sin h. El were sin h, sí. Así es. El were sin h. Sí, no lo vaya a confundir con el donde, ¿verdad? Sí, este es el were sin h. Así es. Suenan iguales, son parecidos, son homónimos. Were con were, ¿verdad? Así es. Bien. Next one. He was. Repeat. He was. He was. He was. He was. He was. He was. Reading. Él estaba. Estaba leyendo. Leyendo. Estaba leyendo. Estaba leyendo. No, él era leyendo. No, él estaba. 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 Así es. Así es. Ok, mucho se utiliza también la lógica, ¿verdad? Así es, ajá. He was reading. Next one. He was reading. She was. Ajá, exacto. She was. She was. She was. Stressed. 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 Ella estaba estresada. Ella estaba estresada. Estaba, ¿verdad? Ajá. Estaba estresada. Ajá. Estaba sería aquí. Allá es está. El is es está. Aquí es estaba. Estaba estresada. Así es. ¿Verdad? It was. Repeat. It was. It was. It was. It was amazing. Wow. Amazing. Amazing. Eso estuvo fantástico. Amazing es grandioso. Fantástico. Wow. Asombroso. Asombroso. Exacto. Amazing. Ajá. Amazing. Así es. Y así van a hacer sus notas. Amazing. Eso es. Así lo espero. I hope that. Yes. Eso es. Muy bien. Y van bien. Van bien. Yo para motivarle. In order to motivate yourself. Ajá. In how to upgrade. You're welcome. How to raise your levels. Ajá. Always. Así es. Bien. We were. We were. We were. Lonely. 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 We were lonely. Lonely. Estamos solitarios. Qué verdad. Hasta mi perro me abandonó. Imagínate. Lonely. Solitario. We were. Solitario. Ajá. Solitario. Muy bien. We were lonely. Es sentirse solo. Estar solitario o solitaria. Así es. O sentirse solo o sola. Lonely. Lonely. Es una condición de estar, de sentirse así. Así es. Lonely. Así es. Pasado para él. Ella. El pasado para él. Ella y eso es was. Was. El was. Así es. We es para, para. Were es para plural. Were, perdón. Were es para plural. Así es. Y para el you, segunda persona, ¿verdad? Para singular y el you para singular y para plural también. You were. Así es. Ajá. Así es. Por eso les he preparado esos ejemplos ahí para que. Sencillos y prácticos, ¿verdad? Bien. They were. They were. They were. My students. My students. My students. My students. My students. My students. Aquí sería ellos fueron o ellos eran. Así es. Mis estudiantes o mis alumnos. Ellos fueron o ellos eran. Ajá. Dependiendo el contexto ahí de. Ajá. De la oración, ¿verdad? Y la lógica que usted le dé a la oración. Así es. Ok. Sí. Así es. Bien. Esa es la forma afirmativa. Ya vamos a ver la negativa. Me avisan entonces. Qué rápido. Veinte minutos. Bueno. Vamos a avanzar con unas dos lecciones más por ahí del programa. Para mañana, stress words. Eso sí. Se va a poner bueno. Sí. Mañana sí vamos a martes, jueves y viernes. Perdón. Martes, miércoles, jueves. Vamos a ahondar bastante. Sí. Vamos a trabajar bastante. ¿Verdad? Así. Esto para que como según el programa y el WH y todo eso, las negativas, respuestas cortas y eso también tenía que usted complementar. Está también el futuro, el will, ¿verdad? Pero eso ya más creo que la otra semana viene eso. Así es. El will. Sí. Bien. Ahí está. As a second point we have or in the next column, ¿verdad? Ahí estamos con la negativa o negative form. Está. Repeat. I was not. I was not. I was not. Inside. Acuérdense de las preposiciones. Inside. Inside. Yo no estaba adentro. Yo no estaba. Yo no estaba. Adentro. Dentro o adentro, ¿verdad? Así es. Inside. Acuérdense que es preposition. ¿Verdad? Preposition. I was not. I was not inside. You was not here. O puede ser I wasn't. I wasn't inside. ¿Verdad? I wasn't. Ajá. También contraído o reducido. Así es. Ahí como el ejemplo, ¿verdad? ¿Y yo no estaba aquí? I wasn't here. I was not here. I was not here. Sí. Así es. La siguiente es casi como la que usted dijo, ¿verdad? Parecida. You were not here. Tú no estabas aquí. O no estuviste. No estabas o no estuviste. Ajá. Así es. Aquí. Y me estuviste aquí. Ajá. Please. También, ¿verdad? Ahí participando. Tranquilo. Tranquilo, mi amigo. Tranquilo. Tranquilo. Bien. Ok. He were. Ah, no. Sorry. Aquí sería he was not waiting. He was not waiting. Sería él no estuvo esperando. O no estaba esperando. Repeat. He was not. He was not. He was not. He was not. He was not waiting. 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 Así es. Ajá. Ahí estamos. Waiting. Exacto. Una grita. Ahí estamos también. Qué bueno. Él no estaba esperando. Waiting es esperar. Esperando. ¿Verdad? Esperando. Es un presente continuo. Una acción progresiva. Eso ya lo. La otra semana viene todo eso. Bien. Bien beautiful se va a poner todo esto. Bien. Ahí. Ok. Bien. Ahí estamos. She was not an architect. Repeat. She was not. She was not an architect. An architect. An architect. Ahí se entiende. Ella no era arquitecto. No era arquitecto. ¿Verdad? De veras que me dejó bien un poquito pandita la pared. No era arquitecto. Dice. Bien. He was not an architect. She was not. Ajá. No. She was not. He was not hidden. I mean, repeat. It. 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 It was not. Was not hidden. No es el verbo comer. It was not. It was not. It was not. It was not. Oculto o escondido. Oculto o escondido. Así es. Hidden. Es el participio de hide. ¿Verdad? De esconderse. Ocultarse. O meterse en algún lugar. ¿Verdad? Así es. Hidden. Repeat. Hidden. Hidden. Así es. Muy bien. Hidden. We. We were not. We were not. On time. On time. On time. Por favor. Trate de ingresar a tiempo. ¿Verdad? O sea. No estuvimos a la hora. O no estuvimos a tiempo. ¿Verdad? A la hora o a tiempo. ¿Verdad? Así es. On time. El on. ¿Verdad? Mira. Ahí va una preposición con el time. A tiempo o a la hora. No solo significa encendido. ¿Verdad? Tiene muchos significados el on. Así es. Bien. El they. They were not. They were not. They were not. Our. 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 Nuestros. ¿Verdad? Neighbors. Neighbors. Vecinos. Neighbors es vecinos. Vecinos. Póngale ahí. Vecinos. Sí. O vecinas. No implica género. Así es. No distingue género ahí. Vecinos o vecinas. Así es. Bien. Y usted puede utilizar. Dice. You can use contractions of these words. Por ejemplo, para were not. Puedes utilizar el weren't. O para el was not. Puedes utilizar el wasn't también. Ajá. Así es. Allá abajito está algo. Miren. Hay un apartadito. To have. Have. To do. Ajá. Repite. To have. To have. How. Have. Have. To do. To do. And deal. And deal. Vaya, les voy a explicar brevemente esto. El have es tener. Tener. Es el verbo tener. Ajá. Tener. Así. Tener. Tener, ¿verdad? To have. Tener. Ajá. Casi como agarrar, ¿verdad? Teniendo. Y el have es el pasado. Tener. ¿Cómo sería ahí? Tuve. Tenía. O tenía. Tuve o tenía. Exacto. Póngale ahí. Tuve o tenía. Ese sería el pasado. Se puede utilizar también en esos tiempos. To have. Ajá. To have. Tener. Tener, ¿verdad? To have. Ya no. Tenía. Ya no lo tengo. Tenía. O tuve. Así es. Muy bien. Y el último es to do. Do es hacer. Ajá. Hacer, ¿verdad? Y se usa como auxiliar en algunas preguntas también. El do. Do you have any brothers? ¿Tienes hermanos? Ya ves. Ahí va. Y aquí el do. Ajá. Y el did, que es el pasado, significa hacer. Y aquí como sería hice, ¿verdad? Ise. Ajá. Ise. Así es. No es ha sido, ¿verdad? No, es hice. Ise. 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 Así es. Muy bien. Todo claro hasta aquí, mis estimados gentle ladies and gentlemen. Bien. Sí, todo bien. Vaya, pues, eso espero. Así es. Bueno, ahí está, ¿verdad? Lo que les deseaba hoy este día también compartir. Bien. Entonces, no sé si lo puedo quitar. Sí. Bien. Ok. Muy bien. Bien. Exacto, ¿verdad? Vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Las lecciones. Acá estamos. Ver, negative. Vamos. Ah, el knowledge check. Vamos, el knowledge check. Resolvámonos juntos. Aquí estamos para aprender. Mira, el knowledge check. El knowledge check. Bien. Vamos a ver acá. El knowledge check. Ahí estamos. Aparecer por ahí el knowledge check. El 3.4. Ajá, ahí está. Instructions. Complete the conversations. Writes the correct answer. Dice que, pues, debe de completar, ¿verdad? Las conversaciones, obviamente. Ajá, exacto. Y escribir. Write. Repeat. Write. Write. Es cuando yo le digo writes. Son también parecidos. Write. Correcto con writes. Ajá, se parece. Lo mismo. Nada más que se escriben diferente. Eso sí. The correct. The correct. The correct. Answer. Answer. La W. La W se pronuncia como U. Eso sí. Oh, bien. Bien. Conversation. Hi, Roshi. Are you in a Michael from Japan? Ah, pero creo que hay un audio primero. Vamos a ver. Let's check. No, no hay audio. Vamos a ver. Entonces, así. Vamos a ver. Yes, we are. Or no, we are not. ¿Cuál sería ahí? Yes, we are. 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 Yes, we are. Yes, we are. Excelente. Yes, we are. Eso, porque está asegurando. Está en positiva. Yes, we are. Notes en eso. A ver en lo primero. Y si es yes o si es no. Oh. You from Tokyo? Oh. Are you from Tokyo? Are you exacto? Are you... Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Arigato. No, soy de El Salvador. Ajá. Bien. No. Ok. ¿Qué sería aquí? Ah, pero aquí le faltó. Oh. Are you from Tokyo? Ajá. Y aquí, ¿cuál sería en la respuesta? En de la B. We are. No. We are. No. 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 We are not. We are not. We are not. Así es. ¿Por qué? No. We are not. We are not. Cierto. Pero fíjese que aquí, no sé si le está preguntando. No será. We are not. We are. Dice que, no sé si le está preguntando a muchos o solo a una persona. Porque es plural. Plural. Plural dice. Plural. 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 We are not. Ajá, exacto. Muy bien. Excelente. Bien. Aquí sería. Ahí sí sería. We are. We are from. Are you from Tokyo? No. ¿Cuál sería ahí? Ahí sí sería. We are. We are, right? We are from Tokyo. We are from Tokyo. We are. From Kyoto. So, sería ahí, ¿verdad? Así es. Next one. Laura from the U.S. Is. Porque equivale a she. Porque hablando de una dama. Laura. Laura. Repeat. Laura. Laura. No lo crea, pero eso se pronuncia. No, Laura, ¿verdad? Laura. Laura. Así es. Así dice. Laura. Is Laura from the U.S.? No, she's not. No, she's not. Ajá. No, she's not. She's from the U.K. Dice que el estadio es el U.S. No, she's not. No, she's not. Is she from London? Sería, ¿verdad? Is she? Is. Is from London. Is from London. Exacto. Let her be. Yes. She is, ¿verdad? Igual. She is. But her parents are from Italy. But, repeat, but. But her parents are from Italy. Her parents. Her parents. Are from. Are from. Are from. From Italy. 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 Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Ajá. ¿Y aquí cuál sería? Yes, she is. There. Yes, she is. Ajá. Well. Are not. From UK, originally. Where? They are not from UK. They are not. They are not. They are not. They are not. They are or they are. Muy bien. They are. No song. Ajá. They are or they are. Muy bien. They are. They are not from UK, originally. Okay, repeat. From UK. From UK. Originally. Originally. Ajá. Así es. No song originario de ahí. Ah. They are not from UK, originalmente. O pues, oriundos de ahí. Bien. Next one. Is. Is. Exacto. Is. Next one. No. 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 No, it's not. It's not. No, it's not. It's not. Ajá. It's not. No, it's. Ajá. First language, Italian. No, it's not. ¿Verdad? Porque está hablando del idioma, no está hablando de ella. Está hablando de la lengua. Ajá. Exacto. Ajá. Aquí sería it's, ¿verdad? Yes. It's English. It's English. Uy, Ross, sorry. It's English. Ajá. Exacto. It's English. Muy bien. Excelente. Ajá. Así es. It's English. Oh, it is también, puede ser también. It is or it's. Muy bien. Aquí, Selena, Carlos, from Mexico, sería are, ¿verdad? Are. Ajá. No, they are not. They're. No. They are not. They are not. Muy bien. They are not. Exacto. They are not. Muy bien. They are not. Ajá. Ahí está. They are from Brazil. We're from Brazil. From Brazil. Is from. They are. They are. Aquí sería la positiva. La positiva. Ajá. They are from Brazil. Brazil. Obrigado. Ahí estamos. Bien. They are. Bien. Vamos. Are you from. Are you from. Are you from Brazil, too? To. No, I am not. I am not. No, I am not. No, I am. Oh, I am not. Así es. Muy bien. I am from Peru. Ajá. Peru. Porque es peruvian. Ajá. Muy bien. Peru. So. Is your Peru. Is the language Spanish? Ajá. Exacto. Yes, it is. ¿Verdad? Yes. Yes, it is. Ok. Vamos a ver. Bien. It is. Eso lo vamos a comprar. Ahí estamos, ¿eh? Uy, aquí como que salió una mala. Eh, what, what? Where we are. Y que a veces la, la, la. Es que le puso un punto ahí. Ajá. Eso es. Ahí estamos. Gracias. Vamos a ver. A veces la, la tildecita no la agarra. No la agarra, ¿verdad? Entonces pongámosla completa, perdón. Sí, es mejor. We are sería, ¿verdad? We are. We are not. Ajá. Pongámosla completa. Entonces, sí, ahí está. Tiene razón. Muy bien. Exacto. Y aquí el they are. They are. They are. They are. Muy bien. Exacto. Bien. Aquí estamos, ¿verdad? Hoy sí creo que sí. Tiene que salir bien. Ahí estamos. Ajá. My claps for you guys. Excelente. Ya puede. ¿Cree usted? Ustedes saben más que yo. Congres. Bueno. Congres. Congres. Así es. Gracias, mi estimada. Ahí está. Muy bien. La primera era, yes, we are. Luego, are you from, we are, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Sí. Luego estamos con, we are from Kyoto. Está Isla from the U.S., ¿verdad? Ajá. She's not. She's from the U.K. U.K., ¿verdad? Así es. Ajá. Is she from London? London. Repite, London. 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 Así es. Muy bien. Italy. 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 Exactly. First. First. Language. Language. Or language también. Leng or language. Así es. Muy bien. Is it not stylet's English. I mean, Selena. Repite, Selena. I mean, Selena. Carlos. Carlos. Mexico. Mexico. Así es, bien. Brazil. Brazil. Peru. Peru. Spanish. Spanish. Exacto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno. Ya yo sufrí menos. Vamos a ver. Hoy sí, ¿verdad? El es un objeto. Y mañana, prepárese que viene este tema. Mire, silable stress. Vamos entonces a repasar el objetivo. Dice, by the end. Repeat, by the end. By the end. By the end. Of this class. Of this class. You will become. You will become. You will become. Familiar. Familiar. With. With. Silable. 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 Stress. Stress. Sí, le va a dar mucho dolor de cabeza mañana. Prepárese. Silable. Como bien, oiga. Bien. Entonces, bien. Vamos a quedar hasta acá. Bien, ya casi dos minutos. Alguna. Ya casi, ¿verdad? Ya casi, ¿verdad? Más o menos. Ya casi solo, sí. A casi dos, un minuto más o menos. Pero alguna pregunta, oiga, dígame, dígame ahorita. Hay tiempo. Sí, así que, bueno, no es de esto más que todo, es del formulario para el segundo. Nivel. Para el segundo nivel, que yo no lo había mandado hasta ahora. No sé si hay problema. ¿Por qué tuve problemas? Fíjense que no, está a tiempo. Porque yo, este, una, otra alumna también de acá estaba, ¿verdad? Este, con ese problema de que sí. Y me preguntó, ¿verdad? Sí. A través de chat. Y yo le mandé eso, pues, a mi coach. Y me dice de que sí, puede todavía. Ah, ok. Sí, sí, estaba preocupada porque igual no quiero dejarla, ¿verdad? Lo mismo ella. Lo mismo ella estaba así. Sí. Ajá, ¿alguien quería más, preguntar más? Solo un minuto. Yo en mi caso, en mi caso fue como que yo perdí, perdón. Yo perdí mi número de WhatsApp, ¿verdad? Entonces no me está cayendo ni un mensaje, por eso no es cierto saber si lo pueden registrar. Si usted se fijó, yo lo puse ahí, ¿verdad? Pero creo que los, como yo no soy el administrador del grupo, sino que otros compañeros, ellos lo tienen que agregar. Pero sí, al menos yo lo tengo ahí agregado, ¿verdad? Cualquier cosa. Ah, sí, por favor. Sí. Ajá. Gracias. Sí, ya sabes, Milton. Estamos para ayudarle. Entonces, despedimos. Y tomorrow, have a nice morning. Ah, pregunta, una pregunta. Tengo una pregunta, Ticho. Ajá, digo. Perdón, con respecto al DRAI, para poder ver las clases grabadas, en qué lugar lo busco. Lo busco con mi correo en Gmail o cómo, porque realmente no he podido accesar. O sea, si gusta Nora, escríbame, le voy a responder en el chat, porque ya es la hora. Ok, muy bien. Ok, gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. See you tomorrow. I'm glad to see you and see you tomorrow as well. Ok, nos vemos. Bye, see you. All right. Nos vemos, mis estimados. Se me cuidan. Hasta mañana. actsả forth. Bye.